Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Lisandro Macarrulla no se merecía ese trato de este gobierno. El pueblo perece, Rafi Martínez, Emilio Ángeles, Capel, por falta de conocimiento, Meraldo Valles. Ese Lisandro Macarrulla que ustedes ven ahí en pantalla, es un símbolo del empresariado de la República Dominicana. Ese mismo Lisandro Macarrulla fue lo que importantizó el empresariado con los empleados para que lo vieran más allá de los empresarios de dinero y dueños de empresas. Ese señor fue presidente, Capel, de la asociación Emilio Ángeles de Conecto. No se merecía él y su familia ese trato de este gobierno. No, porque si hay una persona que hizo presidente a Luis Rodolfo Abinader, se llama ese señor que está ahí en pantalla, Lisandro Macarrulla. Que por cierto, nunca me he beneficiado de él ni con un comercial. Sí me ha dado un trato su familia y sus hijos y él muy diferente. Y usted vea eso de Lisandro Macarrulla, que dice doña Milagro Tijuó, con el respeto de merece mi mamá, que me quiere muchísimo. Que aquí no hay vaca sagrada. Doña Milagro, sí hay vaca sagrada. ¿Me están presos a Danilo Medina para que ustedes van a Hipólito? Sí hay vaca sagrada, doña Milagro. Este fue el que hizo presidente a Luis Rodolfo Abinader. Y no es justo que en su gobierno se pongan en duda su honestidad, él y su familia. No es justo. No me venga a mí, que qué, que, pacho, que es mentira. ¿Qué culpa tengo yo que mi hermano en Miami pueda cometer un error? Si fue que lo cometió Julio Ramón López, mi hermano. Es un hombre correcto. Si en dado caso el hijo de Lisandro Macarrulla con Jan Alain o algo pasó, es su hijo. Que eso hay que demostrarlo. Porque aquí inmediatamente sale una información, el capel, el millón Ángeles, ya lo condena este país. Usted no debió renunciar, señor Macarrulla. ¡Oh, Luis Rodolfo, miradme, decíle! Lisandrito, por favor, háblalo por mí. ¡Un acto de cobardía! ¡Tonto, leste de hombre! Usted no tiene nada que demostrar en este país, Lisandro Macarrulla. Usted está aprobado en este país. A usted se le olvidó la 40 cancha de baloncesto que usted ha hecho en San Pedro Macarrulla. A usted se le olvidó toda la ayuda que usted llamaba a las familias dominicanas. ¡Lisandro Macarrulla! A usted se le olvidó el aporte que usted hizo. Pero me van a dejar hablar. No es justo. Delante de Dios, esa familia hoy está sufriendo una dignidad construida por años. Y le está hablando un hombre que dijo que no hablaba más de política, ¿eh? Y que usted no me verá en vaina de política, ¿eh? Así me entraron. Yo dije que Leonel Fernández está empatado. No fui yo, fue una encuesta. Y voy a hablar de eso más adelante. En conclusión, Luis Rodolfo a Binader, casa esa con la gloria. Ya el daño está hecho. Pero usted no debió permitir eso, Presidente, con el respeto que usted me merece. No le debió permitir. No le debió aceptar eso. Que hay que llamarle a las cosas como son. Un hombre valioso, respetuoso. ¿Tú sabes qué hace eso? Que aleja a los empresarios de la política. Una vez dijo Gonzalo Castillo, ahora yo entiendo por qué los empresarios no nos metemos en política. Cuando comenzaron a cuestionar, le dijeron un sueldo de la hija y un sueldo... Ahora yo entiendo por la política es sucio. Si hombre nunca en su vida, de Lisandro Macarrulla, se había visto involucrado en nada, ni su familia, ni su empresa. Se metió a política. Mira esa vaina ahí ahora. ¿Tú sabes lo que tú construís como yo, que tengo 35 años de comunicación, formalmente, oye, estoy de los 11 años, pasándole discos a José Guillermo Sué, comprándole café a Alejandro Sánchez, sin primaria, y entonces, 35 años, de los 11 años, y que yo cometo... Entonces, todos los 35 años buenos que yo hice no sirve. Ese hombre que ustedes ven ahí, un hombre que le debe mucho a este país, Lisandro Macarrulla. El país le debe mucho a ese hombre como empresario. Las familias que se han beneficiado de su empresa. Señor Presidente, usted me perdona, Luis Rodolfo Abinader, yo no sé lo que usted va a hacer para reponer esa falta. Yo no sé qué usted va a hacer, pero lo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer ya. O a ustedes se le olvidaron. No me quite la mano de la cámara, papi, que tú no tengas idea encontrada, tú tengas un programa, mi amor. Cuando yo dije aquí, de lo de Sammy Sosa, señores, pero que ustedes se están volviendo locos, Presidente, cásese con la gloria, llérense los timbales y actúe. ¿Qué pasó con Sammy? ¿Me quiero preso, Sammy? No, 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 yo le aclaré. Yo, señores, no somos locos. No, no, Sammy, mi hermano, me quiere muchísimo. Yo hice lo que tenía que hacer. Mira, a mí nadie tiene que llamarme, ni nada más agradecerme de nada. Tú te has equivocado. Tú estás, dice que hay que hacer algo para que, dice que agradece. Haga su parte y que el otro haga la de él. Yo me vi en mala, yo no recibí una llamada y un pelebeíta, por eso yo no quiero saber de esa gente, porque son unos malditos. Y esa vaina de que van a ser gobierno, sáquense sobre la cabeza, que ustedes no van para ningún lado. Anoten el día y la hora. Anoten el día. Los números los tiene Abel Martínez. Oiga esto, maestro. Anote. Los números los tiene Abel. Pero va a ganar Margarita. Porque es una mafia. Es una empresa. Mira que Danilo me quiere muchísimo, y yo también. Pero la van a imponer. A ver, se va a discutir, se va a ir del PLD, de Leónel Fernández. Y Domínguez Brito. Y Domínguez Brito. No. El idóneo candidato del PLD para levantar la moral de Domínguez Brito. Pero lo tienen ahí lado. Porque es demasiado serio. La política, yo estaba equivocado, es una mafia, es un negocio. Pero mira, yo que fui una víctima, mira donde yo terminé, que si Dios no me había iluminado, yo estaba una soga, o el calmo, me tirando por un puente. Pero lo maldito, me pusieron a decir un micrófono aquí, es que yo estoy perdido. Yo de hueca a nada, yo no estoy. Oye, al tipo más brillante de los últimos tres décadas en este negocio, ridiculizándolo y maltratándolo, y yo lo permití. Porque yo me rijo del de arriba. Tú no, porque yo no cojo lucha. Porque yo es con rodillas que me manejo. Y yo le di a entender a los malditos que me vencieron. Pero mentira, Dios me levanta y se glorifica en mí. ¡Mega! Vacilón, contrato, 300 mil dólares, los bonos, 600 mil dólares. Félix Cabrera me pagó el pasaje esta semana y Martín Polanco la otra. Yo ni pasaje compro. Y mire toda esa ropa, mire, todo el mundo me lleva la emisora, mire. Osuna me mandó unos tenis de 15 mil dólares, me regalan chaquetas. A mí todo el mundo no me quiere. Yo al que no le doy no le quito, cuando le hago un bien no le hago un mal. Porque Dios está en los cielos y todo lo ve. Conclusión. Luis Rodolfo, yo no sé lo que usted va a hacer, porque usted tiene que actuar. Porque lo que usted le hicieron al hombre que lo hizo presidente, porque usted fue presidente por una división, fue. No se crea que usted fue presidente porque usted ganó. Usted es fruto de una división. El PLD se dividió, la gente se jartó del PLD y usted ganó. Y lo ha hecho bien, porque va bien el hombre. Pero usted no está solo en el escenario. Usted está solo, pero no está cómodo. Usted tiene, usted tiene dos, usted tiene a Guido de este lado y a un loco que le llama Ramón Albuquerque que cuando le da a él es para que usted no se pare. Entonces, la relación está fea. Tú te vas a un colmado y tú le hablas de la relación a la gente. Yo estaba un tipo independiente que no estoy, yo no estoy de ningún político, ni quiero saber de ellos. Y si tengo que entrevistarlo aquí, lo entrevisto y bien, pues yo no quiero nada de esa vaina de política. Porque a mí me engañaron. Yo fui engañado como un niño chiquitito. Continuamos, no sé qué pegatiana con el paché en vivo, con el loco que dice la verdad, el único, porque está, eso es otra vaina, de que la verdad, que verdad ni verdad que está todo el mundo comprometido, hermano. que está todo el mundo. Gracias. Gracias.